Y revisemos cómo sucedió esto, cómo es que están saliendo de esa parte complicada con el transcurso del partido que arbitró Víctor Abarzúa Luis Marín. Minuto 25 del encuentro, salía desde el fondo de la visita y de aquí nace el primer gol del partido. A esta altura dominaba un poco más la Universidad de Concepción, tenía posibilidades clarísimas de poder marcar 1-0 el partido y en este centro de Caroca y este control de Altamirano que es perfecto y sacude de media vuelta al palo más lejano de García que no puede hacer absolutamente nada por más que se estirara. No había forma de controlar ese bombazo de Altamirano que la verdad define de muy buena forma la jugada notable de Caroca y por ahí venía mi duda con el jugador experto Isi del partido. Si es que el elenco visitante lograba empatar el encuentro, pues para mí sería Caroca una edad. Hubiera sido la figura experto Isi del encuentro. Minuto 33 viene la respuesta del local, jugada. Que nace desde el fondo de Medell. Pasa en profundidad. Centro perfecto. Y ahí vemos cómo Pérez logra rematar y le queda servida al jugador experto Isi del partido. Damián González que logra definir, esta vez no se equivoca. Pierna derecha. Bate completamente a Vázquez que también ha tenido gran partido. Vemos el centro de Molina. Ahí está como Pérez la envuelve. Y cómo la toca también González para empatar el encuentro. Minuto 38. Nuevamente la posibilidad para el local. Salida desde el fondo donde Universidad de Concepción presiona. Logra recuperar ese balón. Yacir Pinto quien da un pase perfecto. Y ahí estamos. También González penal. Pérez llega al cruce Caroca. El árbitro detrás de la jugada y cobra el lanzamiento penal. Bien la jugada de Yacir. Bien ahí lo que hace González. Perfecto Pérez. Muy bien Caroca abajo. Minuto 40 y es Vázquez quien ataja de forma perfecta. Llega muy bien abajo. Logra desviar el balón. Le da dirección hacia un costado. Lo tapa de muy buena manera el penal. La verdad que se lanzó perfecto y le dio al lado. Minuto 70 del encuentro. Lateral a favor de Universidad de Concepción. Y aquí nuevamente es González quien saca un centro. Es Medel quien se queda con el balón. González nuevamente. Y aquí vemos como Kevin remata el rebote. Reacciona rápidamente el balón para González. Está muy solo. Muy pero muy solo. Y logra definir la forma perfecta arriba de la cabeza de Vázquez. Para marcar su segundo gol del encuentro. Y desde ahí ir formando lo que fue la victoria de Universidad de Concepción. Muy bien lo que hace Medel. Control. Como la baja. Y sacude arriba. Pero está muy pero muy solo. Y la figura experta y sigue el partido. Marca un golazo. Sale del fondo de la Universidad de Concepción. Pasa en profundidad nuevamente. Controla muy bien. Un jugador que había ingresado hace muy poquito. Muy poquito en el encuentro. Y que marca el 3 a 1 del partido. Y la tranquilidad para Miguel Ramírez. Para el elenco local. Ya faltando pocos minutos. Vemos como González le responde a Miguel Ramírez. Había ingresado hace muy poquito. Y lo festeja. De muy buena forma. Porque sabe con esto que la tranquilidad ya venía en camino. Pero un balde de agua fría. El minuto 89. Dos jugadores que también ingresaron. Gran tiro de esquina de Cordero. Gran cabecezo de la barca. Se estira García para intentar salvar esa jugada. Pero no es efectiva la estirada. La toca pero no llega con la palma completa. Ni con la fuerza necesaria para poder desviarla. El pique apura aún más el balón. Y García se estira. Pero de todas formas. El resultado quedó a favor del local. Y se queda con los 3 puntos.